En La Habana Todos lo conocen por Panchito Porque baila el cha-cha-cha En La Boa En La Boa En La Boa En La Boa Mi corazón es para ti 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 Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y a todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y a todos dicen que es suave, que es suave En La Boa En La Boa De México pa´l mundo Lo saben, lo saben Y a los rockeros Lo saben, lo saben Y los bailadores Lo saben, lo saben Y los guapachosos Lo saben, lo saben Los de la UNA Lo saben, lo saben Y los del Poli Lo saben, lo saben Y La Santanera Lo saben, lo saben Y en todo el mundo Lo saben, lo saben ¡Y eso! Y eso Loco Pachucote La sonora Santanera En su 60 aniversario De México para el mundo ¡Que viva la Santanera! ¡Gracias!